Uno de los canales que está, no está, parece que va a desaparecer, pero vuelve a resurgir y que sigue estando y es imprescindible para según qué segmentos, es Twitter. A mí me encanta el trabajo de Ángel Aguiló, se lo he dicho por activa y por pasiva, de Joana, y os lo traigo hoy aquí para que nos cuente, Ángel, cómo me Twitter, marqueteado, y en qué consiste realmente la red, algunos ejemplos y algunos hacks. Ángel es periodista, lleva muchos años en comunicación, seguramente os sonará su cara porque ha salido en algún, está en un medio, ha estado en un medio televisivo, pero sobre todo es un especialista en Twitter, en otras redes también, pero básicamente en Twitter. Y hoy Ángel nos va a contar ejemplos y cómo ve Twitter a través del trabajo que ha hecho en su empresa y él como especialista en esta red a través de Trescant per Mallorca. También es verdad, tengo que decirlo, se ha especializado o se han especializado en el mundo gastronómico. ¿Cómo se puede realmente llegar a vender, hacer buena marca, hacer awareness, reconocimiento de marca a través de Twitter? Ángel Aguiló, buenos días, buenas tardes o buenas noches porque esto queda repuesto ahí para eternamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. A ti. ¿Cómo ves esto de Twitter? Cuéntanos antes tu background, cuál es tu expertise desde que empezaste con esto de la comunicación, que te encanta. Mira, nosotros, como tú bien dices, tanto Giovanna, que es la otra parte de Trescant per Mallorca, como yo los dos somos periodistas especializados en el ámbito televisivo y la evolución, el cambio, nos llevó a introducirnos en el mundo de la comunicación digital. Abrimos Trescant per Mallorca, que en principio era un espacio de recomendación gastronómica y al final una cosa llevó a la otra. Nuestra manera de comunicar en redes nos abrió una ventana que no sé si buscábamos o no, pero que se abrió y ahí nos hemos metido, ahí estamos ahora comunicando, tanto para nuestra marca personal de recomendación gastronómica como para empresas vinculadas especialmente al mundo de la gastronomía. Y tengo que reconocerlo, la red que a mí más me gusta, la red que me parece que ofrece más oportunidades, la más democrática quizá, la que no estás tan sometido a las reglas tan arbitrarias, que a veces no sabes por qué Facebook de la noche a la mañana ha cambiado y nadie entiende cuál es la razón, pues para eso está Twitter. Twitter, con muy poquito, bien hecho y con una pizca de suerte, pero hay que buscarla, te permite abrir unos campos impresionantes. Bueno, a ver, la suerte no existe, es para quien la trabaja sin duda, pero es curioso porque hay una cosa que... A mí Twitter es una herramienta que evidentemente tengo una cuenta y la trabajo. Siempre he pensado que es una herramienta que evidentemente ha tumbado gobiernos, creo que ha sido capaz de... La democracia yo creo que las redes es así, las redes en general son democráticas y a mí me gusta más LinkedIn y Facebook como ya porque nos conocemos, ya sabes. Por eso quería que me recomendaras y que me explicaras cómo ves Twitter y yo creo que lo has resumido muy bien. Para mí tiene un gap, el gap es que quizás no llega a la gran masa. Corrégeme si me equivoco. Es que no te hace falta. Vale. Yo quiero que te llegue como empresa, como marca, a la gente que puede consumir mi producto. Por ponerte un ejemplo, nosotros gestionamos la imagen en redes de Barmavi. Barmavi es un negocio que tiene ya 63 años, que tiene una clientela fija, espectacular. De hecho, tiene clientes que llevan 60 años yendo al Barmavi. Nosotros cuando nos sentamos con Barmavi dijimos, vamos a ver qué queremos. Cada red la utilizamos para una cosa diferente. Vamos a centrarnos en Twitter. A través de Twitter lo que hemos conseguido es rebajar la media de edad con cariño del cliente de Barmavi. Twitter nos ha servido para introducir nuevos clientes en Barmavi. ¿Cómo se hace? Lo podemos hablar ahora. Lo hemos hecho con diferentes iniciativas. Sobre todo para mí Twitter tiene una cosa. Twitter tienes que ser atrevido, tienes que salir de la cueva y tú marcas un punto de partida. Que crees, quieres que te lleve al objetivo. Como en todo, siempre hay que tener un objetivo. Pero el camino lo marca Twitter. Si quieres te puedo poner el primer ejemplo. Nosotros en Twitter con Barmavi hemos utilizado la figura que muchos mallorquinistas, muchos seguidores del Mallorca conocen, que es Pepe Perro. Que es un seguidor muy ilustre del Real Mallorca. Que es cliente del Barmavi de toda la vida. Él es un señor que lleva, sus padres ya iban, de hecho en los sábados va al Barmavi a coger su ración de frit para llevarla a los padres que viven cerca. Y un día nos gastó una broma en Twitter. No recuerdo exactamente qué nos dijo, pero nos dijo que a ver cuando le invitábamos a la ración de frito o así. Consensuado con la propiedad. Le dije, me dejas que le digamos que si viene vestido de futbolista hoy al Mavi, le regalamos la consumición del día. Se lo dijimos y se presentó. Y dices, ahora aquí además es una persona que genera, es conocido, genera además es un tío que es muy simpático, que genera mucha empatía en redes. Esto viralizó. Sí, porque ahora te contaré lo que pasó. El vino vestido de Mallorca, ponte con el letrero del Barmavi, le vamos a hacer la foto así. Hizo la foto así y yo no me fijé. Colgamos la foto y mira que siempre miro las fotos al detalle. Pero yo no fui a mirar aquello y apareció marcando paquete. ¿Para qué qué? Pero una cosa descomunal. Ahí está aquí. Y enseguida la gente empezó, paquete, paquete. Él nos entró muy bien, por eso es un tío que sabe reírse muy bien de él. Nosotros le seguimos la broma, alimentamos la broma y en un par de horas generamos, ahora no recuerdo la cantidad exacta, pero más de 300 interacciones con aquella situación. ¿Qué pasó? A la semana siguiente nos empiezan a llegar fotos de gente. ¿Que se hacía la foto del Barmavi? Que fueron a probar el frip del Barmavi, Pep he ido al Magui y tal. Pep ha sido nuestro pilón. ¿Muestro de paquete también? Yo no hubiese pensado nunca que aquel camino, o sea, claro, tú en aquel momento tienes dos opciones, decir, quito la foto o vamos a aprovechar la oportunidad. O sea, siempre para mí Twitter es natural. Sí, es natural y siempre, aunque mucha gente está acostumbrada, de hecho para mí ahí tú marcas la diferencia, mucha gente está acostumbrada en Twitter, es el palo, es el palo inmediato, ¿no? O sea, es el palo inmediato, es el palo inmediato. Hay muchos haters, ¿eh? Dale la vuelta a la tortilla. Cuando te surge un problema, una crítica, siempre, 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 o en la mayoría de los casos, se le puede dar la vuelta. Y si tú le das la vuelta, eso te genera un resultado al final brutal. Nosotros, ya te digo, yo soy el primero que lo veo, ¿no? Pero yo siempre cuento el ejemplo y a ella no le va a molestar, a la propietaria del Mavi, al poco de trabajar con ella, cuando ya llevamos un tiempo razonable para ver ciertos resultados, le dije, tú estás contenta. Y me dice, mira, desde que estoy con vosotros, aquí viene gente que antes no venía. Ya está, es un objetivo cumplido. Una cosa, Twitter tiene goza de buena salud. A mí me consta, y es una cosa que dije en otro post, en otro blog, es que han cambiado el proceso de la automatización. Han quitado el apivor, para entendernos. Han capado muchas aplicaciones que automatizaban el escupir, hablando, claro, y malamente, y mal, el escupir tweets. tweets, pero sin ser un humano. Había muchos bots en Twitter. Creo que han hecho un paso de gigante. Es verdad que manejar esta red ahora requiere de más tiempo, de más tiempo humano. Twitter es tiempo, ante todo. Pero había muchos marketers que lo que hacían era programar, escupir, programar, escupir. Y ahí el cliente, mira, tantos impactos y ahí te quedas. Requiere mucho de eso, pero eso es un paso adelante que yo creo que a ellos les habrá costado números y datos. Porque es evidentemente que si de repente quitas un 30% de bots, o sea, de cosas programadas, pues Twitter se va a resentir porque tendrá menos gente, menos tweets que antes había. Pero, ¿hoy tiene salud Twitter? Yo, yo desde que me metí en Twitter, leo que Twitter está mal. Y a mí Twitter me da buenos resultados. Para mí eso es todo, ¿no? Vale, vale. Si hay más o menos tráfico, si hay más. Bueno, Twitter realmente no está mal. El base a que Twitter financieramente está mal. Como red sigue estando viva, sin duda. Pero Twitter, claro, Facebook, el grupo de Facebook y de Instagram, se come el pastel publicitario. Twitter no ha sabido a lo mejor que estar en un conglomerado de grandes empresas, lo han intentado, lo intentaron comprar. Y quizás cuando dicen que está mal se refieren, para mí, se refieren al tema financiero. Y después al tema de que estamos acostumbrados a los crecimientos que de repente billones de personas y Twitter crece a lo mejor más poco a poco. No está malamente o no está molibunda, porque el sector del deporte, el sector del marketing, el sector periodístico, el sector de la noticia, el micro blogging, está vivo. Y a nivel de marketing, para mí Twitter es una red muy útil si tú eres pequeño. Es decir, Samsung, cualquiera. Haces así y te sale. Pero en Twitter, por ponerte el ejemplo que te poníamos del par Mavi, que es un par de palma, pero que al fin y al cabo no deja de ser un pequeño negocio, se pueden conseguir grandes resultados con muy poquito. Con imaginación. Con imaginación. Siempre en todas las redes. Y sobre todo, con tiempo. Y con tiempo, ahora. Y estrategia. Estrategia siempre. Yo no puedo entender que como negocio lleves una red social, en cualquier ámbito, sin tener una estrategia. Sin saber qué quieres y cómo quieres conseguirlo. Es lo que te digo. O sea, por el ejemplo que te ponía anteriormente. Vale. Me dio un rodeo y no fuimos por el camino que yo quería seguir. Pero yo tenía una estrategia. Esa estrategia me dio ese resultado que me hizo girar un poquito. Lo adaptaste. Pero al final llegué. Y sobre todo Twitter, por ejemplo, esa mañana. Esto fue un sábado por la mañana. Yo esa mañana estuve toda la mañana metido en Twitter contestando. Contestando, interactuando, cebando. Porque es lo que te decía. Facebook, quizá. Facebook es una red que te permite las publicaciones, la estrategia, que sea una cosa más relajada. Yo siempre creo en todas las redes que hay que contestar. Siempre hay que estar pendiente. Hay que cuidar el feedback. Pero en Twitter es que lo tienes que cuidar. Lo tienes que cuidar. En Twitter es neurótico. Sí, es ya. Porque además... Es como WhatsApp. O sea, si no ves un testado es que algo pasa. Si no hay... Y hay cinco minutos sin un tuit. Y porque además, en media hora, te ha calcado el contenido. Ha desagrado. O sea, Ángel, ¿sabes que hay muchas empresas grandes y medianas que esto no tiene ni puñetera idea y están haciéndolo mal? Yo cada día lo veo. No es tan... O sea, no es tan en 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, con una respuesta ágil, con... Es como es la red. Pero esto lo veo cada día. O sea, es una cosa brutal. No solamente en Twitter, que es una red muy inmediata, sino en general en el mundo digital. Que tú pidas en una web o hagas un tuit solicitando una cosa y no te respondan. Mira, yo tengo un caso, tengo dos casos curiosos que me gustaría plantearte. Uno de ellos es que yo, bueno, vivo en Bahía de Mosa, en Mallorca, en Bahía de Mosa, y vi una avispa. ¿Cómo está Truc? Mi perro está fantástico. No me importa. Ya sabes que... ¿También por más que hubo un avión? Sí. Ya tiene 12 años, ¿eh? Pero aún aguanta, ¿eh? Lo ideal es que el otro día, no sé si fue mi pastor moldado que lo vio, pero la cuestión es que vi una avispa. Y era un pedazo de avispa así y dije, oye, voy a hacer una cosa. Fíjate que Twitter no es la que más uso, por decirlo de alguna manera. Envié la foto de la avispa, la avispa asiática, porque me dijeron además, no sé quién me lo dijo, envíaselo al 112. Y te dirán si es una avispa asiática porque genera muchos problemas. Lo envié en un tuit, envié una foto al 112 aquí en Baleares, todavía no lo han contestado. Para eso conviene más no estar. Para eso conviene más no estar. Como el otro caso, el otro caso que creo que es un poco abominable, es que el gobierno de Baleares esté en una cuenta de Twitter, por ejemplo. No creo que es de Twitter, no, de Instagram. El turismo en Baleares, turismo en Baleares, no sé exactamente la cuenta, que es una cosa que no entiendo que estén potenciando fotos con me gustas a la gente de Baleares. Entonces yo me pregunto, como marketer, me pregunto, ¿quién es el objetivo del turismo en Baleares? Pues será un madrileño, un catalán, un alemán, un inglés, pero esto no está dirigido a esta gente, está dirigido a los propios mallorquines o los propios Baleares, que no somos clientes de esa cuenta. Yo creo que al final es una falta de estrategia, pero también es una falta de respuesta. Sí, totalmente. Yo te digo, para mí, por ejemplo, mira, nosotros una estrategia que utilizamos a menudo para tener picos de visibilidad a través de nuestra cuenta de Trescante en Twitter, es plantear encuestas de retweet. ¿Pues eso funciona? A nosotros sí. Nosotros las hemos planteado siempre desde el chauvinismo. Hay que mirarse el obligo. Sí, hay que mirarse el obligo y sobre todo en redes y sobre todo en Twitter yo creo que tienes que ponerte en los ojos del otro. Y también entre tanto contenido muchas veces, un día un chico, y al final lo convencí, me dijo, es que tú planteas estas encuestas para que te hagan retweet y no te... Digo, no, no, naturalmente, o sea... Este chico no sabía de esto. Este chico no entiende que eso es reconocimiento de marca. Pero yo en aquel... Tienes mil impactos. Pero en aquel momento, sobre todo, a veces tú ves cuando hay un troll que simplemente quiere ver y tal, pero este chico, que tendría sus razones, me hizo una observación que yo con aquello simplemente quería manipular y digo, es que yo creo que es claro que quiero manipular. A mí realmente, por ponerte un ejemplo, hice una encuesta que era, ¿tú qué prefieres? ¿El Lakao o el Cacaolat? ¿Retweet Lakao? ¿Like Cacaolat? O sea, yo le di retweet al Lakao porque sabía que la gente, o intuía que me podía responder en masa al Lakao, porque es lo nuestro y buscas el enfrentamiento con otra tierra. Esto es Pepsi Coca-Cola. También lo hemos hecho. Pero me funcionó bien, pero me funciona mucho mejor siempre que busco el chauvinismo. Cuidado con la manipulación, ¿eh? Con aquella encuesta conseguimos unos resultados brutos. No sé si nos acercamos a los 800 retweets y me entró mucha gente de Cataluña, se quedó 800-400. Y esto hace ya un tiempo, son unos resultados magníficos. Dices, ¿qué has conseguido tú? Habéis conseguido visibilidad con una sí. Conseguí un cliente. Planteé... Esto funciona. Si ven que lo haces bien, te llaman. ¿Planteé nocilla o nutella? Bueno, porque esto es más simple. Me entró una persona que tenía su producto, me dijo, es mejor el mío. Y a través de aquello, establecimos un periodo de colaboración y tal, ¿no? Yo hubiera votado nutella, que lo sepas. Bueno, el juego de tu cliente si hace falta. Yo también, no. Pero me refiero, por ejemplo, conseguir esto en Instagram, conseguir esto en Facebook. Es otro lenguaje, quizás. Es otro... No está en inmediato, no es competitivo. No está en competitivo. Pero, sin duda. Pero en aquel momento, claro, contamos que en 24, 48 horas, no recuerdo el tiempo, nos pusimos en 800-400. ¿No te puedes imaginar? ¿Esto en impresiones, al final, lo calculasteis o no recuerdo? Sí, pero no recuerdo... ¿100.000 tranquilamente? Fácilmente. Con un solo acto. O sea, hay que estar con mucha imaginación. Y lo que te decía, para mí es la clave de todo. Ya no hablamos del 800-400. Todos los comentarios, te puedo asegurar que todos tuvieron respuesta. Y siempre intento dar una respuesta, sea desde la cuenta que sea, que por eso te digo que eso es mucho trabajo. Mucho trabajo. O sea, Twitter tampoco las cosas no se producen... Pero también tienes mucho resultado. A menos en datos, que es lo importante. Sí, sí. Y que al final, o sea, generas esa... Al final, tú tienes que buscar la conversión, ¿no? Y yo te puedo asegurar que por la experiencia propia, echándole mucha entrega, y si ya te digo, contestando a cada uno, siempre dando respuesta, intentando ser ingenioso. Hay una cosa que también para mí es muy importante en Twitter para marcar la diferencia, que es, como en la vida, ser positivo. En Twitter, como te llevo, está el pago fácil siempre, ¿no? O sea, hay muchos haters en Twitter, ¿eh? O sea, pero yo lo llevo al extremo. O sea, si estás loco, yo intento que jamás en mis construcciones, o siempre que puedo evitar, o no se puede evitar, que no aparezca la fórmula no. O sea, lo llevo al extremo. El nunca, el no, las palabras negativas. Y te puedo esconder que al final, si tú ahora sacas el móvil... Ese es un buen hack, ¿eh? O sea, es un muy buen consejo, ¿eh? Evitar el no. Es un consejo muy fácil de afirmar. Y también, muchas veces, cuando gestionas la... Se nota el lenguaje negativo, lo nota el cliente. Sí. Lo nota el cliente. Y será que no hay cosas positivas para contar, ¿no? Y también ponerte un poco... Cuando, muchas veces, creo que hay un error cuando se gestiona una cuenta. Tengo que vender que hacemos esto, que hacemos lo otro, este producto, lo otro. No, 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 no. No, 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 no. No, la venta es persuasión, nunca es directa. Esto funciona a lo mejor si vendes Instagram y tal. No, pero eso no. Intenta ser amable. Que entre tanta, a veces, basura que hay en redes... Muchos impactos. Aunque simplemente, yo creo que muchas veces la clave está, simplemente, esbozar una... Conseguir que el que te está leyendo esboza una sonrisa. Que esto es lo que yo consigo con lo del Lacao. Y que es un curro, ¿eh? Todo esto me estás diciendo es estar permanentemente, etcétera, etcétera. Claro, claro. Pero, ya te digo, no secarse con la venta, con el tenemos este producto, esto no. Sino que crear una imagen agradable de marca y después ya tendrás también, en su momento, igual cuando tienes un producto concreto, entonces, entre todos lo metes. Pero, dar algo interesante. Yo, ¿cómo te digo? Con el Lacao o tal, con la ensaimada o el corazón. ¿Qué joder? ¿A mí qué mal me da? Si consumes una ensaimada o un corazón. Yo lo que quiero es que, entre todos los días, no vas a ver. Saber que cuando me encuentras, o te desbozo una sonrisa, o te ofrezco un contenido interesante que te apetecerá ver. Pero después lo hablaré mejor a mí en Twitter, como en todas las redes, pero en Twitter es imprescindible el vídeo. ¿El vídeo? Bueno, el vídeo es imprescindible ahora, el audiovisual. De hecho, tú tienes mucha experiencia en esto, es imprescindible en todas las redes. Cisco dijo que en 2019 el 80% de los contenidos serían audiovisuales. Y en Twitter también, bueno, Periscope es la plataforma para hacer directos, ¿no? Para mí, Periscope ha sido el gran fracaso. Lo compró Twitter, ¿no? No. No sé ni si está operativo, francamente. Lo tienes ya integrado, o sea, tú ya puedes emitir a través del formato, pero yo en el directo, en Twitter... ¿Por qué en fracaso te refieres? Quizás porque pensabas que, o se pensaba que sería un sustitutivo de los directos de una televisión, o por ejemplo... Funciona infinitamente mejor. Si tú quieres hacer directo, para mí la mejor plataforma con mucha diferencia es Facebook Live. Facebook Live, sí. Y ahora Instagram está flirteando con el directo, bueno, de hecho con Instagram TV es una cosa rarísima, pero bueno, ya veremos cómo va. Ahora todos quieren pegar a YouTube. Y Facebook ha sacado Facebook Watch, que está aterrizando ya. Pero Twitter es una plataforma buena para audiovisual. ¿Cómo? Yo, no hay que ser absoluto, pero yo siempre parto de una premisa que es vídeos entre 30 segundos y un minuto. No quiere decir que si un vídeo está bien, por ejemplo... Eso es otro hack, ¿eh? Vídeos 30 segundos y un minuto. A ver, el otro día, un compañero que se dedica a esto, me dice, mira este vídeo que he hecho para Twitter. ¿Qué fue lo primero que hice? Pero, o sea, que lo hago sin... ya no... gesto automático. Toqué la pantalla para ver cuánto duraba. ¿Y qué duraba? Duraba casi dos minutos. Y ella dice, no, dos minutos. No sé de eso. Sí, porque es inmediata. Ayer, precisamente, en un blog anterior, había una estadística sobre la duración media de los vídeos subidos a YouTube en Estados Unidos durante el 2017, el año pasado, y la media era de 5 minutos. Pero es verdad que hablamos de YouTube. Pero, cuando tú te metes... Pero tú te metes, uno está con el móvil y no va a estar 5 minutos así en la calle, ¿no? Por eso, tú quieres contenido que sean ya cosas que pasen rápido, que te lo den masticadito, vídeo editado, vídeo secuencia en Twitter complicado porque rápidamente se te va el tiempo. Por información profesional, estamos hablando del tema audiovisual, que es otro tema, pero en el mundo audiovisual se trabaja mucho la técnica, la depuración, todo que esté bien, perfecto. No pasa nada, pregunto, medio afirmo, pero bueno, pregunto porque el protagonista eres tú y la información es la que tú nos puedes aportar. Si se hacen cosas caseras, como este propio vídeo, ¿por qué es casero? O lo ves, o te chirrían. No, a mí, por ejemplo, lo que sí que hay que tener un marco. O sea, la vista, tu vista no procesa igual hoy que hace 10 años. Posiblemente hace 10 años hubieses visto este vídeo o hubieses visto cosas que ves en televisión que se hacen ahora que... Qué mal. Ahora todo... Mal y bien mal. Sí. Pero ahora todo pasa mejor. Vale, vale. O sea, lo importante... Y eso hemos acostumbrado. Sí, pero al final yo creo que todo es sentido común. Si yo salgo aquí con la camisa desabrochada, no. Hoy no, mañana resulta que sí. Sí, yo creo que tampoco me verá. Un plano que igual no tiene la luz... Bueno, la cuestión es que se nos vea, que no sea desagradable a la vista, ¿no? Y yo te hablo también desde la ventaja de llevar casi 15 años en televisión y demás. Sí que hacer las cosas... O sea, yo por ejemplo creo mucho en el vídeo grabado con móvil, editado con móvil, pero sí siguiendo unas reglas. O sea, ideas tontas que esto si te metes en cualquier manual lo verás. O sea, un movimiento tiene que comenzar y acabar. No metas un plano que el movimiento está empezado y que no acaba porque aquello la... Ya, ya, ya. Me estás hablando de... ¿Cómo montar un vídeo grabado con móvil? O sea, no, la cuestión es grabarlo, grabarlo bien, grabarlo que se vea quién es, que se oiga medianamente. No hace falta que sea un audio de cine. Pero sí, o sea, yo creo mucho en... De hecho, si miráis vídeos que tenemos en Trescan de recomendación gastronómica... Es que además habéis humanizado el vídeo porque precisamente en Twitter... Se ve que sí. Esos vídeos hechos con el móvil pero con un buen micro... Con un buen móvil que tiene una buena calidad de imagen. Y sobre todo, después, hacer que haya contenido. Parece una tontería, ¿no? Como decir, si sale a la calle no salta sin zapatos, pero que haya contenido que... De valor. De valor, sí. Que muestres algo interesante, ¿no? Y se pueden... Yo soy un gran defensor a nivel audiovisual para redes utilizar el móvil. Yo, de hecho, yo llevo un móvil de alta gama por motivos obvios. Pero el 80% del trabajo que hago para clientes y para mí, un poquito más, lo hago como... Y se consiguen resultados espectaculares. Por ejemplo, hicimos una serie para el Bar Mavi para potenciar el valor de la marca, de la tradición... En la que entrevistábamos a clientes que llevan toda la vida ahí en el Bar Mavi. Hay clientes de 40, de 50 años de antigüedad en el Mavi. Una serie que nos funcionó espectacular, que es una serie emotiva, está grabada con el móvil. Sí, porque se hacen películas con el móvil también. Por eso, tío, que no hace falta cuando... Vamos a ver, necesitaré una cámara o tal, no. No, no. Al final, más que... La cuestión es saber manejarlo y saber qué quieres ofrecer. No tener... Bueno, con lo que hablábamos, estrategias, saber a dónde quieres ir. Que Twitter es fundamental. Un hack más de Twitter, que se te ocurra. Has dado muchas perlas. Aquí podéis pulsar aquí arriba también y veis alguna que otra de temas de marketing, pero evidentemente las perlas que ha dado Ángel son magníficas. ¿Alguna otra? Mira, yo... Te iba a pedir hacks, pero es que ya has mirado alguno. Yo te pondría un ejemplo que nos pasó no hace mucho. Tenemos un cliente que para sus productos tiene unas cajas. Sí. Y nos escribe una chica en Twitter y nos dice... Me alegra mucho ver que... Es una seguidora habitual, ¿no? Con muchos seguidores ella. Es una líder de opinión. Se me alegra ver que vuestro negocio se expande porque he visto en el avión a una persona que iba con una caja vuestra, pero las cajas son horrorosas. Y además nos vinculó a una cuenta que se llama Felicitofi, que se dedica a denunciar aberraciones, ¿no? Lo hizo sin colgar foto. Y entre ellos se pusieron a hablar cuando yo estaba ya valorando qué responder en aquel momento. Y la chica contestó, es que son horrorosas. El chico le pidió, el de la cuenta de Felicitofi, si había puesto... Si no había hecho foto de la aberración y tal, por la tipografía de letra y demás. Y dijo que no había podido porque era un avión y no sé qué. Y dijo, no creo que ellos tengan el valor de colgar una foto de sus cajas. ¿Y la colgaste? Colgué la foto y le dije, ¿te refieres a esta? A nosotros nos encantan. Y ella me siguió hablando que aquí había un atentado y tal. Y dije, no, no consensué con el gerente para no tirarme ya a la piscina a hacer nada, a nada animalado. Pero hay que... O sea, tú aquí tienes lo que podríamos decir, una crisis o, además tú sabes que tan vinculado a cuentas con muchos seguidores, y que gente se pondrá a opinar sobre aquello. Canalízalo tú, llévatelo a tu terreno. Le dije, mira, te tomo la palabra, a nosotros nos gustan. Pero como vosotros decís que no, que no, vamos a ver qué dice la gente. Si este tuit llega a mil retuits, nosotros cambiamos el diseño. No llegamos a mil retuits. Estamos hablando de una cuenta que está en crecimiento, que... Pero oye, podría haber llegado, ¿no? Y nosotros ten... Y tuvimos una reacción buenísima. Nos plantamos... Además, puse retuit, cambio de diseño, like, así está fenomenal. Casi, casi empatamos, ¿eh? No sé si nos quedamos, a día de hoy que grabamos esto, a 198. Pero conseguimos un ejercicio... Reconocimiento de marca. Sí, y... Y de sinceridad. Efectivamente, y de naturalidad. Mira, bueno, claro, ante esto, muchas veces, ¿qué se hace? No se contesta. No se contesta. Miro hacia otro lado y ya pasará. No, el problema es que aquello, al final, te genera la conversación que es fácil, que se desmadre y que te diga que eres... No, llévate a tu terreno lo que te digo, siempre, 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 se le puede dar la vuelta y se puede ser posible. Lo que hay que ser, atrevido. Hay que intentar siempre dar una respuesta atrevida y que el que te está pegando el pago, a mí muchas veces me ha pasado recibir alguna pequeña crítica y tal, y con amabilidad, demostrando que estás escuchando y pensando en lo que él te dice, al final lo conviertes. Lo conviertes, te lo llevas a tu terreno y lo conviertes en cliente. Sí, sí. Está claro que, igual habrá veces que se te va a pasar uno, que no puedes dar abasto, pero, si tú estás en Twitter o en cualquier red, y insisto en él ahora en Twitter, tienes que estar para contestar siempre. Es como si tú, ahora me dices, buenos días, pero no te contesto. Y yo no te contesto. ¿Qué esperas conseguir? Y que sea un humano, que no sea un voto. No, tienes que conseguir, no, por ejemplo, a mí me hizo muy feliz, son pequeñas tonterías, ¿no? Yo qué sé, mira, también hay que saber aprovechar, esto no lo he dicho y esto es una situación importante, hay que saber aprovechar el momento. Por ejemplo, tenemos un cliente que es una cadena de panaderías y el día que se jugaba la final de la Champions, a la hora del partido, cuando ya todo el mundo estaba hablando de Champions, colgué un vídeo en el que dije, colgué, aquí me la jugué un poco, esto no hay que decirlo mucho, pero cogí la música de la Champions, dije, a ver qué pasa. Un vídeo de una ensayimada nuestra, un vídeo bien hecho, que yo tenía ya en cartera, y dije, la auténtica Champions está en Mallorca y es nuestra. Y era un vídeo de la ensayimada, con la sintonía de la... Aquello funcionó muy bien y aquel día que, no por mí, sino para que vean que hay alguien que se preocupa, una señora nos retuiteó y nos citó diciendo que le gustaba mucho y era muy fan del responsable de redes de esta empresa. Y al final, yo creo que es eso, que sepan que estás detrás. Y después, gente así... Mira, ¿de qué sirve esto? Gente así acaba yendo, acaba yendo y como tú has sido amable y agradecido con él... Y recomendando. Recomiendan y al final después se molestan. A mí me parece fantástico y no entiendo, y esto veo mucho que se hace. Cuando alguien va a un bar, a un restaurante, a una tienda también, y se molesta en hacer una foto de tu producto y en colgarla... Tienes que dar las gracias. ¡Dale las gracias! O sea, ha ido a pasar su tiempo, aquello le gusta y se preocupa. Es igual que las reseñas en Google. Alguien que se preocupa... Hay que contestarse. Siempre, siempre, siempre. Y parece una obviedad, ¿no? Pero... Hombre, en los tiempos que corremos, la mala educación es lo que abunda. Y lo peor que hay, perdona, cuando te contestan es poner un like. Es como si tú aquí me dices, hola, buenos días... Vuelta y vuelta. Y yo te hago así y no te digo, ¿no? Vuelta y vuelta. Venga, te metes un like, pero poco más. Vierde... Gran error, ¿ves? Ahora he hablado negativo. Vierde, no. Invierte tiempo. Invierte tiempo. Invierte tiempo en Twitter. La clave de él. ¿Dónde os puedo localizar, Ángel? 3campformallarco.com 3camp, vamos a poner aquí abajo. Y aquí... Y estamos... Estamos en Twitter, naturalmente. Hombre, es que... Sí, me voy a saber... ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. No sería raro. A robar 3camp y también nos encontraréis en Facebook y en Instagram. Bien, bien, porque lleváis un raro. Y en LinkedIn, Ángel y Lócalo, también estoy, pero aquí necesito que tú me ilustres un poco. Bien. Todos los he hablado por otro día. Oye, nos han quedado muchas cosas en el tintero, como hoy en un especial de Twitter, pero me gustaría un día que habláramos sobre la antigua prensa y los nuevos medios. Es un tema interesantísimo. Y de otros canales, que seguro que puedo saber. Gracias, Ángel, por tu tiempo y por ilustrarnos sobre Twitter y sobre marketing.